Me he comprometido a impulsar esta campaña con emoción, con corazón, pero sobre todo con compromiso en todas las latitudes de nuestro estado. Por eso entiendo que en los próximos dos años por venir vamos a tener un gran gobernador serio, comprometido y que al lado de Basilio Picasso va a recuperar la grandeza del campo y que seguramente el 5 de junio estaremos festejando, vamos a tener un gran gobernador y ese gobernador se llama Héctor Júñez de Albao.